Hola amigos, bienvenidos al canal, en esta oportunidad traigo remedios caseros contra las líneas de expresión, las arrugas ocurren porque cuando el cuerpo va envejeciendo los niveles de elastina y colágeno en la piel disminuyen, pero las arrugas en la frente, los lados de los labios, alrededor de los ojos pueden aparecer a una edad joven como líneas de expresión y eso se debe a causa de la deshidratación o la exposición al sol entre otras, más allá de tratamientos costosos estos remedios están al alcance de tu mano, clara de huevo, una de las formas de disimular las arrugas de la frente es usar clara de huevo, sólo tienes que aplicarla como una máscara en tu frente y arrugas, hazlo regularmente durante dos meses y verás los mejores resultados en tu piel, su efectividad se debe a las vitaminas que contiene, capaces de nutrir y estirar la piel naturalmente evitando que se formen las arrugas, aguacate, con ella tienes otra opción de mascarilla eficaz, tienes que estripar el aguacate hasta que quede una pulpa, ponértela en el rostro una vez al día, es un gran remedio natural para las arrugas y muy efectivo, aceite de oliva, el aceite de oliva es conocido por sus cualidades hidratantes que tienen sobre la piel, aplícalo como aplicas una crema hidratante en tu rostro y esta será ideal para disimular las arrugas preferiblemente aplícalas todos los días, mascarilla casera, puedes hacerte una mascarilla para el rostro casera con limón y crema de leche, deja que la máscara seque por 10 minutos y luego lávate la cara como haces normalmente, aloe vera aplicar extracto de aloe vera en tus arrugas es una gran forma natural de eliminarlas, además mantendrá tu piel firme, nutrida e hidratada, gracias por estar atentos al canal, recuerda siempre estar en contacto para disfrutar de los mejores tips y consejos en materia de bienestar y salud